Pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe apura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto I don't want to die or fade away I just want to be someone I just want to be someone Dive and disappear without a trace I just want to be someone Well, doesn't everyone And if you feel the great dividing I want to be the one you're guiding Cause I believe that you can lead the way I just want to be somebody to someone Oh, I want to be somebody to someone Oh, I never had nobody in no road home I want to be somebody to someone And if the sun starts set and the sky goes cold And if the clouds get heavy and start to fall I really need somebody to call my own I want to be somebody to someone I want to be somebody to someone Someone to you Someone to you Someone to you I don't even need to change the world I'll make the moon shine just for your view I'll make the starlight cycle the moon And if you feel like night is falling I want to be the one you're calling I want to be the one you're calling Cause I believe that you can lead the way I just want to be somebody to someone Oh, I want to be somebody to someone Oh, I never had nobody in no road home I want to be somebody to someone And if the sun starts set and the sky goes cold And if the clouds get heavy and start to fall I really need somebody to call my own I want to be somebody to someone Someone to you Someone to you Someone to you Someone to you The kingdom come, the rise, the fall The set and sign above it all I just want to be somebody to you I just want to be somebody to someone Oh, I want to be somebody to someone Oh, I never had nobody in no road home I want to be somebody to someone And if the sun starts set and the sky goes cold And if the clouds get heavy and start to fall